Hay que salir elegante con la figura compuesta No importa si no has dormido O si el cantar hoy te cuesta Atrás quedaron ensayos Éxitos, también fracasos Y tantas noches en blanco Por subir a un escenario Un poco de amor aquí Un amigo por allá Sin tiempo para vivir Sin tiempo para olvidar Un poco de amor aquí Un amigo por allá Sin tiempo para vivir Hay quien dice que el cantante Es descendiente directo De aquel comediante viejo De los circos ambulantes Y hace falta un gran coraje Para aguantar esta vida Que se hace eterna en un viaje Ay, que se muere En despedidas Un poco de amor aquí Un amigo por allá Sin tiempo para vivir Sin tiempo para olvidar Un poco de amor aquí Un amigo por allá Sin tiempo para vivir Profesión para dementes Y compasión de trovadores Pretendemos torpemente Del amor hacia los cantores Y vivimos Y vivimos De un aplauso Ese aplauso que buscamos Y que es más necesario Que el aire Que respiramos Un poco de amor aquí Un amigo por allá Sin tiempo para vivir Sin tiempo para olvidar Y señoras y señores Nos daremos por pagados Si escuchamos esta noche Aunque sea Un solo aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!